de la paz y el progreso. En Antioquia, en especial para aquellos que hoy habitan la subregión del nordeste antioqueño, una subregión con futuro, con progreso y con mucha paz, como lo decimos en Amalfi. Con mucho futuro el nordeste antioqueño. 8 y 48, en este momento, ¿las fiestas listas o no? Sí, señor, está todo fríamente calculado. Como diría el chapulín colorado. Sí, hoy estamos encomendados a Dios del cielo, porque la ola invernal y el tema de lo que se presenta en el departamento de Antioquia se ha salido de las manos en algunos municipios. Los responsables somos todos, principalmente el hombre por nuestras acciones de supervivencia, los ganaderos, los madereros, los constructores. Nosotros, también los mineros, hemos aportado allí la ampliación de la frontera agrícola, pero vamos para adelante. La subregión del nordeste está preparada, ha afrontado bien el invierno y hemos tenido un gran apoyo de nuestro gobernador y de Enrique, el director del Dragrande, nuestro amigo Luis Fernando Suárez. Y ahí vamos para adelante con las horas de mitigación y con la limpieza de rumbes. Y ante todo, siempre hay que mantener habilitado por dónde corre el agua, que son las horas de saneamiento básico y todo el tema del manejo de escorrentía. La fiesta de la paz y el progreso, una gran nómina que inicia el día de mañana con artistas internacionales, nacionales y locales. Por primera vez, los internacionales rayos de México estarán en el municipio de Amalfi, también Maki, el reguetonero desde Puerto Rico, tendremos artistas vallenateros como Jorge Celedón, Nelson Velásquez, tendremos a Luis Alberto Posada, los corraleros de Majahual, Julio Jaramillo de Yo me llamo, la orquesta Frenesí, la orquesta Tropicombo, tendremos los cantores de Cuco y Coronel. Y algo muy especial, Felipe, para que todos los antioqueños tengan en cuenta, 73 artistas amalfitanos tendrán la posibilidad y serán tratados igual que Jorge Celedón y que Luis Alberto Posada, 80 mil vatios de sonido, una nómina y una programación que desde las 12 del día hasta las 5 de la mañana estará habilitada para los usuarios. No habrá VIP, no habrá palcos, todos estaremos al mismo nivel, no se cobrará entradas ni nada de ese tipo, ni apartar una mesa en los caspetes, todos podrán participar, la fuerza pública nos está ayudando, aproximadamente 100 unidades de ejército y policía estarán reforzando el municipio, con más paz del nordeste y con menores índices delictivos en todos los temas de violencia. Alcalde, y cuéntenos cómo están preparados en materia de infraestructura, los hoteles, me imagino que hay casas también para hospedarse, cómo puede llegar la gente allí y quedarse en Amalfi. Amalfi tiene 13 hoteles, desde buenos hasta muy buenos humildemente. Y también el tema de la cultura de las casas. Me consta, muy bien atendida. ¿Paola quiere mucho Amalfi? Sí, sí, Paula vive enamorada. No ha vuelto, pero en eso con corazón. Pero hoy estamos todos copados, aún no tenemos la cultura de alquilar de pronto casafincas o arrendarlas, pero la necesidad y la oferta va generando estos espacios, ¿cierto? Hoy estamos arrendando en Amalfi y alquilando hasta una colchoneta, porque más de uno le va a tocar dormir en ese parque, que es de casi una hectárea, y vamos a tener fuera de las cuatro esquinas del parque, vamos a ampliarnos otras cuadras más. Además, serán unas requisas también que se harán, porque nadie puede tener ni un cortabuñas en la festividad debido a evitar alguna agresión o alguna lesión. Entonces, estamos preparados, pero también tenemos que decir que hoy estamos copados. Pero de todos modos, Amalfi es un municipio que acoge muy bien a quien llega, de donde llegue, y pues no dejaremos de abrir la puerta o brindarle la mano a cada uno de los visitantes. Estamos esperando aproximadamente unos mil turistas. Estamos hoy apoyados también por la religión católica y por los párrocos para cesar el sonido y la fiesta en los horarios, Felipe, de las eucaristías tradicionales que tenemos, ¿cierto? Y porque, pues, ante todo la fe de Dios, inauguraremos esta fiesta con una hermosa eucaristía liderada por los dos párrocos de nuestras dos parroquias. También tendremos una hora de expresión cristiana y evangélica de las alabanzas ministeriales de algunas misiones cristianas. Y, bueno, pantallas de última generación. El canal es que no se le escapó nada. Todo es que no se le escapó nada, pues. Todo es que no se le escapó nada, pues. Todo es que no se le escapó nada. Todo claro. Soy un enamorado de mi tierra. Alcalde, yo le tengo una pregunta. ¿Por qué la paz y el progreso y no del tigre, el jaguar de la bicicleta, sino de la paz y el progreso? Paula, Amalfi fue un municipio fundado en 1838 por el presbítero Juan José Rojas. Y en 1843 fue elegido municipio. A partir de ahí, el mes de octubre siempre ha sido el mes donde se han llevado a cabo las festividades. Desde allí se bautizó el tema de paz y de progreso, porque siempre, como fuimos un municipio donde nació tanto la guerra, hemos soñado con esa paz duradera y sostenible. ¿Cierto? Por eso todos los acuerdos de paz que se han firmado en Colombia son exitosos en Amalfi. Y del progreso, porque somos una tierra de progreso. 121 mil hectáreas que produce el mejor café del nordeste, cacao, panela. Somos los mayores productores de cabulla y de fique de toda Sudamérica. Uno de los mejores oros de mejor valor a nivel de Sudamérica también, arcillas, calizas, mármol, madera, hortalizas, cerdos, ganadería. Y también, usted lo decía ahorita, dentro de esos cultivos de coca, también en Amalfi aún vuelven a existir estos cultivos. Porque no podemos echarle la culpa a todo al Estado Nacional, Felipe, y amigos, los alcaldes hemos sido muy irresponsables, yo no, con la inversión del campo. Porque hoy puedo decir claramente que esto es un alcalde comunal, como ingeniero agropecuario, y electo por los campesinos, he hecho una inversión muy significativa en todos los sectores productivos, y hoy en Amalfi carecemos muy poco de pobreza y de falta de oportunidades. Alcalde, en su municipio, como en tantos otros del país, pues las fiestas tuvieron que tener una pausa durante la pandemia, ahora se están volviendo a reactivar. Cuéntenos, ¿qué significan las fiestas de la paz y el progreso para su municipio, en materia económica, anímica, de la dinámica del comercio, de la hotelería, para dar a conocer esta localidad del nordeste? Amalfi tiene una dinámica basada en la rumba y en la integración, y en las fiestas bastante importantes. Los pueblos que tenemos raíces mineras y campesinas, nos gusta mucho rumbear, ¿cierto? Y el paso de octubre a julio era primero porque ya íbamos a gustar tres años sin tener las fiestas tradicionales. Dos, el tema del invierno, pero no le atiramos esta vez, por eso hubo que hacer como un otro sí al contrato para poder contratar las tramoyas y las carpas y poder encarpar un parque tan hermoso quienes conocen a Amalfi como lo es el territorio. Y de ahí en adelante viene la fiesta de la Virgen del Carmen, viene el Festival Equino Juzgado 23 de julio y 24 Gran Cabalgata, viene la fiesta del minero en el mes de octubre, viene la fiesta del campesino que las haremos en el área rural porque son 60 veredas y un corregimiento. Entonces hay que garantizar que todos ellos integren esos valores de la familia rural campesina. Vienen las navidades comunitarias y con la ayuda de Dios, el invierno y todo el tema de orden público, que esté bajo control, seguimos hacia adelante desarrollando esta actividad. Y quiero apuntar algo, no se tocó un peso diferente a los rubros que tienen que ser para educación, cultura e integración de la familia. No se le tocó un peso al campo porque hay gente que está en desacuerdo de pronto con una inversión y una realización que se va a hacer a las fiestas, que en un 95% es cofinanciada por el Estado. Hoy tengo que agradecer a la fábrica de licores de Antioquia, hoy tengo que agradecer a empresas como ASA, como Amalfi S.A., como el Banco Agrario, como Davivienda, y le pido excusas a quien de pronto se me escape, pero fueron muy pocas las que nos ayudaron, algunos empresarios mineros, estamos también que el doctor Julián Vázquez que nos dijo de aquí a mañana Elidea también. Es decir, Elidea, sí. Su granito de arena. No, su seguro llega. Que es nuestro gran aliado, es nuestra banca aliada y con él estamos sacando adelante proyectos muy bonitos. Pero hoy lo que quiero es invitarlos a ustedes a dos horitas de camino. Hoy estamos limpiando toda la vía desde el sector El Mango, Amalfi, que es la entrada entre Anorí y Amalfi. Hoy estamos garantizando también seguridad en la vía con una motorizada del ejército y vamos a brindar estos espacios para que Amalfi quede en un primer lugar y sea un comentario positivo de todo el departamento de las grandiosas fiestas que se van a realizar. ¡Gracias!